Megan Markel tilda de narcisista furiosa en un brutal ataque a la duquesa. La locutora Esther Krakwe afirmó que la duquesa de Sussex no dice nada que no esté calculado. La comentarista hizo los comentarios mientras discutía la controvertida entrevista de Megan con el corte. En la entrevista, la esposa del príncipe Jerry dijo que un miembro del elenco sudafricano del Rey León le había dicho en el estreno en Londres en 2019 que hubo el mismo júbilo en el país cuando se casó con la realeza que cuando Nelson Mandela se casó. Liberado de prisión. Pero el actor Dr. John Canny dijo que él era el único miembro del reparto sudafricano en la nueva versión de Disney e insistió en que nunca conoció a Megan. Hablando de la disputa, la comentarista señora Krakwe le dijo a Skin News Australia, Es irónico que la verdad de Megan Markel y la verdad nunca parezcan alinearse. Todo el mundo sabe que Megan Markel no dice nada que no esté calculado. Ella viene de un mundo donde todo lo que sale en los medios está muy calculado. Una de sus frustraciones que sabemos, siendo parte de la familia real, no pudo curar la imagen pública perfecta que quería. Así que no es un accidente, no es un error que ella haya hecho ese comentario. Ella sabe que eso va a salir en los titulares, sabe que la gente va a hablar, pero eso es lo que le gusta, le gusta avivar ese fuego. Porque ella es solo una narcisista furiosa. Megan hizo los comentarios en una amplia entrevista de más de 6.000 palabras con la revista estadounidense. La duquesa dijo sobre asistir al estreno de la película, Acabo de tener a Archie. Fue un capítulo tan cruel. Tenía miedo de salir. Ella dijo que un miembro del elenco de Sudáfrica la llevó a un lado. Megan dijo, Me miró, y es como la luz. Mandela, venerado en todo el mundo como un hombre de paz y perdón, fue liberado de prisión en 1990 después de 27 años y se convirtió en presidente de Sudáfrica. Pero el Dr. Kanye, un veterano de la Royal Shakespeare Company que hizo la voz del chamán Mandril Rafiki, afirmó que él era el único miembro del reparto sudafricano en la película, y que no estuvo en el estreno en el Reino Unido. Le dijo a Mylon Line, nunca conocí a Meghan Markle. Esto parece un paso en falso de ella. Nunca conocí a la duquesa en absoluto. Soy el único miembro sudafricano del elenco y no asistí al estreno en Londres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.